... Esta mañana los diputados Javier García y Fernando Amado y el senador Daniel Martínez disertaron sobre las áreas prioritarias para el desarrollo de Uruguay en los desayunos de ADM. El senador, consultado por los presentes sobre la educación, dijo que ocupar los institutos como primera medida, no como última, habla de inexperiencia. Y yo tenía una relación casi padre con hijo con Pepe de Lía, por más que yo estaba en la actividad privada. Y me acuerdo que el Pepe decía, Danielito, en mi época la ocupación es la última medida. Ahora los muchachos lo primero que hacen es ocupar y tal. Yo creo que hay cosas, esas pueden ser producto de mi experiencia. Hay, nos guste o no, y no nos gusta en absoluto una educación de primera para quien puede pagarla y una educación de segunda o de tercera para los que van a la escuela y al liceo público. Y lo digo con enorme tristeza como hijo de la escuela pública que soy. Hoy, por la mala gestión y a pesar de la enorme inversión educativa, se está, y esto es una paradoja, invirtiendo en pobreza. Lamentablemente hoy son muchos los centros educativos públicos que no construyen ciudadanía, ni hábitos de trabajo, ni esfuerzo o convivencia. Y esto no debe ser declarativo, debe ser un compromiso también que abarque cuatro o cinco gobiernos y que esté dispuesto a bancar sobre todas las corporaciones. Consultado el diputado Colorado sobre su candidatura a la Intendencia de Montevideo, dijo que no lo será si prospera un acuerdo entre partidos. Gracias por ver el video.